¿Qué es la Islas Maldivas? Que pagan una verdadera fortuna por estar allí, yo estaba emocionada, ¿eh? Pero es el sitio donde todo el mundo quiere ir, tiene casi un millón de seguidores, este hotel en Instagram. Sonero Fushi. Es un mensaje, sostenibilidad, ecología y el círculo completo de la riqueza. Y ellos dicen, ¿por qué los ricos no podemos proporcionar esto también, no? No, quieren, quieren, pero ¿dónde están? En medio de nada, no tienen mi tierra, es arena, no tienen agua, no tienen de nada. Tienen un pequeño vuelto que intentan sacar adelante. Y cuando vuelvo a España después de ver todo aquello que es donde todo el mundo quiere ir, que tiene un millón de seguidores en Instagram, donde pagan una verdadera fortuna, quieren hacer lo que aquí está. Simplemente tenemos que hacer lo que es una cuestión de compromiso. Nosotros aquí podemos hacerlo. Y como hablábamos de contar, pues ya contamos lo que llevo haciendo muchos años y que hoy lo voy a poner en común y contároslo a los otros. El restaurante nuestro ya tiene como 23 años y hace 7 decidimos cambiarnos a una nueva ubicación. ¿Y qué me preocupó en ese momento? En lo literal, un edificio que ya existía. Era un edificio del puerto que estaba en abandono total. La zona en sí y todo el edificio que es más grande que mi puerto de restaurante estaba todo deteriorado y había deambulantes, o sea, allí no había vida de nada. Parecía muy difícil de recuperarlo. O sea, que vamos allí con la misión de ocupar un espacio que ya existe, que no vamos a entrar y ir más solo, porque eso ya sabéis que tampoco es muy conveniente. Me busco un arquitecto que sincroniza un arquitecto que vino con su marido, que eran dos arquitectos y sincronizamos inmediatamente que había que respetar el edificio con una acción mínimamente invasiva y que íbamos a tener materiales que no invadieran nada. O sea, que ya está pintado el edificio que había, hemos puesto las infraestructuras del arquitecto, empezábamos todo esto bien puesto en el área adicionada, pero luego madera, cemento, hierro, cristal. Cosas que al final, cuando acabe ese edificio de ser lo que es y se convierta en otra cosa, no se da una complicación más. O sea, que eso lo tuvimos en cuenta, pero yo no lo había contado nunca, ni me había dado cuenta de que lo había hecho. O sea, que hoy os digo que somos así. Que además, hemos incorporado la energía solar, porque tiene una trabajada inmensa, donde me caben suficientes placas para prácticamente durante las horas de sol casi ser algo suficiente. O sea, energía solar, como no, si tenemos mucha luz en la cantidad de demanda, ciudad y la luz. Y luego, pues eso que hablábamos, materiales renovables en todo, absolutamente en todo. Huertas, cristal, hierro. Y ahora os voy a contar qué más cosas hago, ¿no? Estamos en un edificio y ya no tenemos. Pero luego os voy a poner un pequeño vídeo y vais viendo que en los últimos tiempos, en fruto de la pandemia, el último año, este huerto que estáis viendo tiene un año y un mes ahora. Y mi hijo Jorge P. Ramón se ha dedicado a la agricultura. O sea, después de hacer empresarial y semisade, de dejar por el mundo, ha decidido que quiere ser agricultor. Y como inteligente que es, ha pensado en que tenía que hacer un sistema de agricultura que fuera sostenible. Hablamos de la permacultura. Me imagino que los que estáis aquí sí que saben lo que es la permacultura, pero es darle a la tierra, alimentar la tierra, para que la tierra luego nos alimente. Él tiene un plan de marketing, un plan de marketing, un business plan, que dice que dentro de un año no va a gastar nada, porque ya tendrá las semillas, ya sean las uñas, que los patos se comerán los caracoles, luego tendrá la carne del pato, los huevos, tiene gallinas, aquello se está convirtiendo en un pequeño paraíso. Solo son 15 mil metros. Pero yo se lo he comprado, yo se lo he comprado, porque si tiene el cliente, él podrá seguir con su proyecto. Si yo le cumplo todo lo que consuma en los restaurantes, su business plan le va a funcionar muy bien. Luego empezamos en la tierra, ¿no? Y ahí veis que este proyecto, que yo ya como para un poco comer, es posible y va a ser rentable. Luego, de Ramón, tendrá más cosas que estamos aprendiendo, porque cada día ahora están las biopiscinas, el barrio ecológico, cada vez que vas allí, Jorge quiere una cosa para contarnos. Y siempre, además está en el tema de enseñarlo, hay estudiantes de la universidad que están viendo a hacer prácticas allí, y nos sorprendería, y la cantidad de jóvenes que quieren estar en dos días trabajando, para ver qué es lo que es eso de la permacultura. O sea, que yo pienso que lo que viene, lo que va a venir, va a ir por ese camino. Porque tampoco es muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que el camino es correcto. Y yo estoy muy orgullosa de contaros que tenemos terramón. Pues terramón se va a reproducir, probablemente, si puedo, y mi familia también me ayuda, va a tener un pequeño representante encima de mi restaurante, porque me queda un espacio, que es una terraza donde atendemos a los clientes, y estamos proyectando hacer un invernadero donde haya una pequeña réplica del que estamos haciendo en el campo. El campo lo tenemos a 10 kilómetros de restaurante. Y en el invernadero nos gustaría que nuestros clientes comieran en el invernadero. O sea, subir el restaurante Manastrell a la cubierta, y que los clientes pudieran disfrutar de lo que van a comer. Y que cada temporada va a guiar, o sea, que había una época que hay crisantes, otra hay calabazas, otra hay tomates, otra hay espinacas, que fuera un ambiente y un escenario que cambiaría como la naturaleza, ya que nos hemos de cantar por cilindra, ¿no? O sea, que Terramón continuará, esperemos, pero está en mi proyecto, por eso está dibujado en papel todavía, pero a lo mejor dentro de un año, porque es muy complicado, lo tenemos. Pues tenemos Terramón en cuanto a esa parte de la tierra, ¿no? Lo que son los productos agrícolas. No voy a decir que somos autosuficientes, pero sí que hemos conectado con otras filas que hacen el mismo que nosotros, y nos ayudamos. Nosotros les vendemos cuando nos cobran acejas, y ellos nos mandan a la cachofa si nosotros nos mandamos. O sea, que hemos entrado en ese circuito, y de ahí no nos va a sacar nadie. Y de aquí también estoy cogiendo muchas ideas, ¿no? Porque ahora ya quiero las recumbres, ya quiero todo el color. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que se hace mucho mejor. Y además, y voy a ir a la agricultura directamente, no, a la ganadería. La ganadería, el nombre lo dice todo. Ganar, ganadería, ganancia. Cuando se produjeron el nombre, venía de la ganancia. El ganado, que no es el ganado que tenemos en establos, encerrados, tomando piensos, no sabemos qué, sino que el ganado que está en libertad, hace muchas funciones. Se come todo lo que no usamos. Nosotros hagamos el frigo, y ellos se comen la maja. Los campos están llenos de rastrojos y de muchas hierbas que no utilizamos, y ellos se las comen. Con eso, se prevenen los enferrios, se limpia el campo, y encima, a la tierra, porque mueven las semillas, y además, no solo hacen eso, sino que son a bono, o sea, van dejando a bono por todos los sitios donde están. Y además, nos comemos la carne, usamos la leche, tenemos que tener leche, pues, la ganancia. Todo vale de la ganadería. Y acabo de saber que una carne tecnológica criada, de esta manera, tiene un 40% de los carácteres. Lo tengo que comprobar, porque a mí me parece que, tanta dieta, tanto ayuda a la salud y tal, que haya una carne que tiene un 40% menos de calorías, pues, me parece que también es para obtener el valor. O sea, que vamos a ver que la ganadería, la vamos a reactivar, porque es necesaria. Yo no sé cuánta carne podemos comer cada día, que no deberíamos de comer todos los días, carne de escalón, de escalón, de escalón. Vamos a dejarlo para otras ocasiones, y que cuando se coma, venga de toda esta tarea que os estoy diciendo, que yo no controlo, pero sí que tengo a Lucía Velasco, en Asturias, que hace una resonancia, que tiene una... Si la seguís en internet, en Instagram, me está filmándome, ella, Lucía Velasco. Todo eso que yo os cuento, que yo hago en terramón con la agricultura, ella lo hace con la ganadería. Y Regina Monsalve, me sustituye a poderos, que ahora vamos a comer un poquito de poderos, o sea que yo ya, lo de la ganadería ecológica, ya lo he comprado también, porque tiene muchas ventajas, porque yo no me quiero hacer rica yo sola, quiero que se enriquezca todo el grupo. Si yo compro la carne de Regina y de Lucía, ellas seguirán haciendo eso, sus hijos seguirán haciendo eso, porque es generación de riqueza, vamos de economía circular, vamos a hacer que todo el mundo pueda vivir eso. En cuanto al mar, ya sabemos que hay pesca que no es sostenible. Yo no sé cómo están los pesques, pero sí que sé que MSC es una empresa que ahora también me ha hecho conocedora de lo que ellos hacen, y como no conozco a nadie más que los cuente, me tengo que fiar de ellos. O sea que un pescado que lleve el distintivo de MSC, pues quizá no pasa con tantas cosas, no son todos los que están, pero los que están son. Entonces, si ellos te dicen que estás comprando un pescado, una tuna, no sé, que te compro a calados en barquero, yo creo que lo que él ya tiene, certificado de que sus peces, son sostenibles, que cuando cogen, no dejan el mar vacío. Y por otro lado, ya que me pimpia cosecha, yo pienso, ¿qué pasaría si no nos tuvieramos los pescados? Pues estaríamos en los gábagos, que había más animales que personas, ¿no? Entonces, yo creo que con esos peces, también, que pasaría con las gambas, si no las comieramos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, y es fundamental que haya equilibrio, para que sigamos tendiendo peces toda la vida. Y también es posible, también tenemos la piscicultura, que ya está ahora en auge, y que también es sostenible, tenemos el caviar, que también es sostenible, las ostras, que se pueden plantar, o sea que en cuanto al mar, no me cabe ninguna duda, de que podemos seguir comiendo pescado, muchos años, si lo hacemos, como lo tenemos que hacer. Y mantenemos toda esa flota de pescadores, que han trabajado con España, que es el segundo país, que más pesca del mundo, y hay mucha gente que vive de eso también, o sea que volvemos a generar riqueza, teniendo en cuenta estos detalles. En el huerto, nos utilizamos los residuos, los guáneos que generamos, los enviamos al huerto, y allí hay unas riquezas que se nos comen, y lo convierten en un maravilloso agono, que es uno de los agonos que utilizamos en tal agua. O sea que yo creo que en cuanto a que suministros, que más o menos bien, el agua, por supuesto, hace muchísimo tiempo, que es el deslifo, tratada con ciertas palabras de mal olor, pero los clientes, nosotros todos tenemos agua de frío de la Lorena, yo voy a renunciar a la vermelada con la botella, o sea que, no quiero agua de botella, que conozco muy bien, todo viene por el conocimiento, conozco muy bien cómo hacer los de agua, para que el agua todos los días sea buena, 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 buena. Y me ha convencido, o sea, el agua lleva un poquito de cloro, pero el problema te mata, de hecho, no sé si a mí la gente ya tiene una buena medicina, o sea que un poquito de cloro, pero el agua lleva un lifo, ¿os imagináis la ventaja que supone usar el agua del lifo? Que sería un cambio bastante importante, pues yo eso también lo estoy haciendo, y estoy inconsciente. En definitiva, hay que explicar, hay que exigir, hay que concienciar a proveedores, al equipo, a la familia, de la importancia que tiene el ser responsable en todo el proceso de los exportar. Como he dicho, no es un tema de querer, es un tema de compromiso, porque podemos, todo eso que os he contado, no está en el futuro, está en el presente, es posible, y más que posible, es aplaudible, y como resultado, pues tenemos que ver los famosos OTS, objetivos de desarrollo sostenible, pues yo me he buscado, y yo estoy cumpliendo con bastantes de ellos, y eso pues hoy en día, también está bien visto, aquí en la empresa que no cumplen, no cumplen, no molan, no requieren, y vamos a hacer que todo esto sea moderno, que sea chulo, para que cada vez haya nuestro tipo que lo haga, y es por eso que también hoy estemos hablando de diversidad, yo presido una asociación de mujeres en gastronomía, que lo que pretende es poner en valor todo, a todo el mundo, no importa si es alto, si es bajo, si es de la China, si es de un, si es mujer, si es hombre, porque si deseamos, lo que es diferente, ¿de qué? ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo tenemos que ser? ¿De 35 años? ¿De 1080? ¿Cuál es el patrón? ¿Por qué tenemos que tener patrónes? Si no somos un mundo igual que el otro, lo único que tenemos en común todo, todos, es que somos diferentes, si discriminamos por el motivo que sea, vamos limitando y quedándonos sin el pastel, o sea, aquí está compuesto de todo y todo vale, porque es suma, no estamos para desprevenciar riqueza, la mujer tradicionalmente ha trabajado a coste cero, incluso en las cocinas, en esos bares que son insostenibles porque se gana muy poquito, siempre ha habido una mujer en la cocina, históricamente, que trabajaba allí a cambio de, además de hacer a comida en su casa, además de cuidar a los niños, todo eso se ha acabado, que cada señora haga lo que le dé la gana, que tenga una libertad, que no esté obligada a hacer nada que ella no haya elegido y hay que formarse y hay que prepararse porque el mundo, si las mujeres, pues será la mitad del mundo, está claro, ¿no? ¿Somos la mitad? Más o menos. Yo vuelvo a saber más. Así que nuestros clientes, con todo este discurso que yo intento transmitirles a mi restaurante, me lo están comprando. Tengo que estarle conversando que nunca, nunca lo he tenido cantito y nunca me han querido tanto. O sea, ahora vienen y es como que me tocan y hoy, me han dicho, sé, que no viento de un muerto, que maravilla. He oído que compras las huevos a la ley y que hemos establecido un discurso que mola y que mis clientes están encantados. Pero es que además, lo que vamos a tener en el futuro es gente mejor alimentada. Y ahora le voy a ir, bueno, me voy a ir por ahí todavía. Gente mejor alimentada. En el momento COVID, en España o en Europa, se está hablando de que en torno a un 65% de las personas que han fallecido tenían alguna enfermedad que estaba directamente relacionada con su modo de vida y con su alimentación. España. Si hablamos de Estados Unidos, he oído decir a Mark Barber en una conferencia dura de la pandemia que llegaba a un 92%. ¿Os imagináis? Es un 92%. Luego, una sociedad enferma por una mala alimentación ha causado este desastre que ha quedado evidente. Luego, ¿a qué nos llevaría todo lo que os he contado antes? A estar mucho mejor. A estar mucho mejor de salud y a prevenir esas enfermedades y que el alimento sea nuestra medicina como decían antiguamente. O sea que todo esto no tiene ningún desperdicio. Estamos ganando todos y estamos ganando dinero porque cada uno de los procesos que os he explicado de la agricultura como mi hijo que va a morir de eso o los huertos que hay en casa que han hecho una cooperativa donde los huertos que estaban abandonados se han recuperado y se venden en el pueblo pero cestas son 25.000 habitantes me parece que hay 5.000 habitantes que ya consumen cestas ecológicas a un precio inferior a nivel o a nivel económico sostenible y los hijos de los agricultores que iban a abandonarlos ya viven mucho mejor que en un trabajo que la ecuación. O sea que todo esto es generador de riquezas. Incluso los desechos que tiramos al final si se reciclan que enera otra vez te puede estar que ganan dinero y uno de los clientes que conocí en las bolivas era un reciclador que estaba con 5 hijos de allí 3 meses gastando porque tenían muchísimo dinero porque había hecho una riqueza grandísima con los desechos o sea que hay altavés que todo el mundo se ponga a ganar donde quiera. Así que una cosa es decir lo que yo estoy aquí diciéndolo pero ahora ha llegado el momento de demostrarlo ¿no? ¿Por qué tenemos denominaciones de origen? ¿Por qué tenemos ISO? ¿Por qué está AENOR? Yo creo que es el momento de la innovación. Si lo decimos tenemos que demostrarlo y es lo que tiene que venir ahora. Yo me quedo con la vida sustentable tenemos a María Diago allí que es la dolar y ella va viniendo a los restaurantes a evaluar todos estos procesos que os he contado y va a decir pues en el restaurante de Maritosa se ponen muy bien y además es un tres en esto un dos en esto o sea en qué grado estoy de cumplimiento de todos estos objetivos que son los que ella entreganiza en una guía que fijaos en el nombre sustentable es súper bonito el nombre la guía está online la va ir ampliando al resto de España al menos la comida valenciana ya está hecha pero que esa guía la guía a las estrellas verdes de Michelin Repsol también está en un proyecto en el que estoy participando con un piloto que está benificado por AENOR y eso nos va a llevar a que no solo lo decimos sino además oye está costa de este descanso o sea que hay que demostrarlo y ahora vamos a mostrarlo no vamos a mostrar la demostración y bueno una pausa por esta intervención tan hidrativa que es la música que es la música muy bien y se ha dividido muy bien nosotros de la economía titular que ganamos todos firma granja económica y social si trabajamos de esta manera o sea que vamos a ver ahora tres platos que nos hayas traído al fondo a Barcelona todos nos sentimos mejor ¿verdad? de participar de algo que es bueno ¿no? pues eso ellos estamos a ver espalagos en otoño pues sí tenemos un señor en Villena que me tienes que esperar y que llegue la cámara si no no lo ve espalagos 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 están producidos esta semana una vez a mi igual suele ser de primavera pero en otoño él los hace son ecológicos se llama crínez espalagos destruido de miniosísima de poder contar con un proveedor que me da esta maravilla que para todo el mundo parecería que vienen de Perú que vienen de de Marruecos que son de multivo de un sabe qué para estos son de ecológicos argentinos de proximidad y están bien pagos yo los pago porque luego se los pago así que vamos a hacer un plato de espalagos se nos va a contar en el que hemos planteado los espalagos con las puntitas que no nos buscan las vamos a poner al fondo del plato para hacer mira saben como los pisantes de lámina estamos siempre hablando de pisantes pues el espalago esa puntita troceada tiene el mismo sabor que el pisante de lámina y es casi un desperdicio estamos ahí con el espalago si lo pongo que si no lo pongo pues lo hemos puesto y nos queda así cosa que se da en la capa lo coronamos con los espalagos las puntitas que no pate a todo lo que le gusta que también están voy a poner las puntitas y como no unos poquitos de espalagos de los espalagos de los espalagos con lo que quedaba de lo que nos hemos puesto cortado hemos hecho un jugo un licuado de los propios espalagos y le vamos a añadir el agua de las ostras el agua de las ostras y claro nos traía pecherines tanto miel un poco de caviar y no sé si habéis oído que hay una salsa que se usa mucho en Asia que es el oyster sauce salsa de ostras y las ostras se pueden usar como un condimento más y como lo hacemos en que forma congelada hemos congelado las ostras y las vamos a rallar encima de los espalagos y así serán unos espalagos de temporada estamos en temporada con caviar y ostras porque hay que tener el peso que he perdido a noviembre así que lo venía al vino que no son los espalagos y a mí me gusta siempre cuando preparó este producto que tenemos delante que es aceite fabricado ayer esto me lo han hablado esta mañana está hecho ayer estamos en un momento que se está fabricando el aceite de cosecha temprana porque se coge a finales de septiembre y a finales de octubre son aceites que como su nombre dice están cogidos en verde o sea las aceitunas normalmente se cogían a final de año estas se cogen en verde pagando el doble porque tienen que usar 10 kilos de aceitunas para hacer un kilo luego pagas más porque tienen mucho más complejidad muchos pasados o sea aquí la somilla que sea mencionante esto es un atipalo y huele a hierba huele a alcachofa tomatera o sea aquí está toda la naturaleza metida en la mejor brasa del mundo y la única que se obtiene por métodos mecánicos junto con la materia no hay ninguna otra grasa que sea tan buena para la salud y para el sistema que acabamos circular que el aceite de oliva es virgen extra no refinado cuando pone oliva no es virgen extra tiene refinado así que virgen extra por favor para mantener el único bosque que tenemos o el bosque más grande que tenemos en España es el olivano si no consumimos dentro de oliva de oliva dejar el bosque en el lugar y eso lleva animando a esta agricultura personas así que todo lo vamos a levantar un poquito de aceite de oliva de oliva y los abueleros estarán encantados así que ya tenéis para mí ya este para los barragos os que es cambiar con nuestro super super mediterráneo en Rudo que es fantástico es verdad bueno y así que te podemos hablar todo una mañana también con María José pero fantástico este primer plato un aplauso para el equipo de la familia bueno ya nos vamos al monte vamos al monte y tenemos aquí todas estas hierbas medicinales aromáticas decorativas que me ha traído a Yolanda Agustos de su casa conocéis a Yolanda seguro pero yo tengo también mi Yolanda en Alcántes que se llama Segundo Ríos que es el director del Instituto Erosalí Botánico de Alcántes que tiene una sección de Yolanda donde cultiva todo lo que hay en el Mediterráneo que no veas que crees o sea porque no hablamos ya yo ya no digo orégano hay oréganos no digo tomillos yo digo tomillos digo mentas estoy muy bien enseñada y encima tengo la suerte de que él me provee fruto de nuestra colaboración tenemos un aceite que hemos realizado hace un año pues los aceites de la Campaña Vieja le hemos bueno lo he puesto aquí queda feo porque la de la botella pero metimos pebrella que es un tomillo que se produce en la montaña de Alcántes la pebrella la brex como hemos oído pero muy 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 utilizada muy agonática y quizá el mejor tomillo que hay el grado de intensidad probablemente es el más importante a un aceite que estaba en decadencia porque era final de campaña había pasado un año ya no molía como este era viejito pero estaba bueno porque era virgen extra y no tenía defectos y hemos vuelto de la vida a través de la pebrella quien dice pebrella dice cualquier hierba que la puedes dejar en infusión en el aceite porque el aceite se entrena de las propiedades de la hierba entonces volvemos ahí a su mano entonces producto de esta educación vamos a poner un tanto con cordero Fernanda y es un tartar de cordero estamos cansados de tomar tartar de macrudo ¿verdad? pues de cordero de cordero ecológico de la raza guirra que produce mi amiga Vigina Monsalve en las praderas de la Toscana y la Valenciana hemos picado la carne a cuchillo y le hemos añadido un producto que me gusta mucho que es el trigo verde si lo quieres poner aquí trigo verde ahumado cuando el trigo florente sale en mayo es más una verdura que un cereal porque ni siquiera tiene gluten y en la ganasia menor supongo que por accidente que van el cáfono en el mes de mayo y obtienen un trigo que todavía no tiene gluten que se queda ahumado por efecto que no ha quemado y que se crece muy rápido porque todavía no es un cereal no tiene gluten o sea no tiene nada para lo meter dentro es una maravilla el producto es riquísimo y una vez servido lo hemos incorporado al tartar para que le des ese toque de humo como lo has hecho a la brasa y al mismo tiempo pues va a ser un trato completo donde hay hidratos de carbono proteína grasa las verduras ya no las hemos corrido antes pero sabes que esto de la dieta mediterránea pues no es más fácil la cosa que vale la pena tener en cuenta porque es esa manera que tenemos de vivir mejor y tener salud guardando desequilibrio porque en el segundo día tarde otro día hidratos de carbono hay que hacer equilibrio en lo que comemos cada día y lo vamos a bueno lo hemos mezclado con el aceite de pepe ya que vuelve a dar sabes que los los cobreros como esto o sea porque lleva a la menta porque lleva todas las hierbas le van a poner un piensa de salud antes entonces sabe a esto que le tenemos un poquito más y ese es un poco el sabor del condimento que lleva como teníamos trigo de sobra le hemos puesto un poquito de trigo en crujiente y recuerdo al sac que siempre decía si tiene que haber un puljiente en el plato pues bueno le ponemos un puljiente y ahora le vamos a poner unas micro micro hierbas que al final era lo pequeñito tiene todo el aroma de lo grande pero concentrado entonces es bueno a veces le ponemos frutas estábamos poniendo ciruelas cerezas acometiando este plato y además como nos habló de que salía algo malo pues yo pensaba si le ponemos un jugo de cordero y todo que nos queda de otra carne para utilizarla también porque no es de expedición tampoco está bien o sea hay que utilizarlo todo pues hemos hecho un jugo clásico de cordero y es lo que le ponemos al final al plato y parecerá para muchos que se están comiendo una carne de poeta de ruta fruta y el efecto de los clientes es fantástico porque un cart un cart de cordero un lugar a pesar de que se come hecha llevo el tipo no me he visto y me gustó comerlo y ahora me gusta también esto esta tarea de recuperación de ciertos alimentos como el cordero que también está viviendo una época bueno difícil bueno creo que es buena gracias a a nuestro trabajo de prescripción como cocineros también en Cataluña se está haciendo un trabajo para que la gente consuma más cordero una carne muy sana con poca grasa y que sabes de dónde es quién te lo cuida porque te lo cuida hasta que tú lo adquieres para después transformarlo y elaborarlo parece ser que la carne de cordero es la carne más sana que hay yo recuerdo en un hospital y los enfermos difíciles difíciles de comer solo les daban cordero que decían que si era el máximo de las carnes si tenías otros argumentos solo cordero no se podía enfermar nunca y bueno yo creo que el cordero pues está cumpliendo todo esto para la policía es correcto todos los cubillos que voy a tener que aprender la tecnología para hablar mejor bueno estamos por el postre espera espera bueno esto ha venido de casa lo hemos hecho antes de venir y la forma es más bonita en el restaurante pero bueno hemos cogido hierba de trigo que es antes de que salga el trigo ya hemos licuado y con una leche vegetal le hemos hecho con una cuajada lo vamos a acompañar con frutas que ahora vayan a la ventana un montón de frutos rojos vamos a poner antes de cocinar a carándanos manzana es aquella de comer fruta en el restaurante pero no hay que estar comiendo fruta porque fruta como todos los días yo no digo fruta en el restaurante pero nosotros hacemos que toman fruta toman la leche vegetal y toman la hierba de trigo que también es es especiales porque cumple muchos requisitos y no toca cuéntalo 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 y los clientes pues la verdad que lo agradecen ella me va a terminando como usted que nos queda cinco minutos y soy muy puntual he traído conmigo a Lorena Ríos que es la suya de prestar tenemos un poco más de tiempo que yo me entro por tu post sí, sí vale cuéntame el postre que me interesa que hables porque es un postre que demuestra que el ovegano lo vegetal puede ser sabroso atractivo hay más que sea más saludable es que te quitas muchos problemas de vecinos ahora cada día hay más gente que pide vegano vegetariano pescatariano yo ya tengo tres minutos cuatro el total pescatariano el vegetariano y el vegano y para sorpresa misma cada día hay más mucha gente que demanda esto y además les parece como ¡guau! un restaurante con una estrella michelin que tiene un menú vegano vegetariano donde voy a salir bien comido y lo agradecen muchísimo yo creo que hay muchos clientes que ven de qué cosa oferta y es el motivo de que te da ¿verdad? 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 cada momento a veces tenemos flores de un color a veces tenemos de otra y lo vamos poniendo para que parezca bonito como no lleva tanta materia grasa de ponerle un poquito de aceite va muy bien el aceite no sé que tiene pero cuando lo mezclas con las otras cosas ni la cosa que era el aceite tampoco se complementan y son mucho mejores científicamente los bioquímicos explican pero yo os he explicado como un mate es una cosa el aceite es otra y cuando se juntan se comienzan en una tercera cosa que es mucho más que lo que era si te pones un poco de pan ya estamos ante el disumen de una alimentación deliterránea sana buena y generada fantástico pues tenemos al margen de haces sí pero valía la pena ¿no? sí porque tiene un aspecto fantástico también bien bueno aquí manzanas intentamos complementarla con lo que tenemos de fruta con esta pequeñita picada y la verdad te gusta mucho y no suelen gustar los costes de fruta hablamos de economía circular de que todo todo el mundo gane ¿cuánto vino? se ha venido durante la pandemia ¿cuántas botellas de champán se han tenido en casa en la intimidad? nada ¿cuánto jamón y venido? ni poco o sea hemos comido porque comemos cuando nadie nos dé los restaurantes cumplen con una solución muy importante en la parte de la enología ¿por qué? porque digo o sea grandes botellas de vino no se han abierto el vino lo ha pasado muy 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 mal y los del jamón ni te cuento o sea que hablar de una comida una experiencia comunitaria no tener en cuenta que cuando vienes a un restaurante no solo vienes a Comeret sino que vienes a Bebeth también y yo leo las críticas de los clientes y dice la comida estaba buena pero en realidad la señora Lorena ha superado con preces todas las expectativas o sea hemos disfrutado ¿qué conseguimos con esto? pues que toda esta gente carterrino también entra en esta cadena que estamos hablando de ganancia ¿no? o sea que todo el mundo gane y nosotros lo ponemos en valor y yo no pero Lorena me cuenta maravillosamente bien yo no estuve de escuchar ¿a qué maridaría ella cada uno de estos platos para que los delví también participen en esta cadena que estamos hablando de ganancia que lo hagamos todo bien a ver yo creo que nos has hablado de una cosa muy interesante que es la palabra complemento ¿por qué tenemos tan buenas críticas del tema de los maridarios con el con lo que hacemos nosotros detrás nosotros creamos un plato pensamos en dos tres opciones entonces se vino y después lo probamos y en equipo analizamos pero hay un cariño hay una intención hay una atención detrás de todo esto hay una cosa muy interesante que es que vas a hablar de nuestra filosofía es una filosofía abierta es verdad que nosotros cada vez queremos involucrarnos en ese cuidado del medio ambiente porque al final estás hablando de la tierra del planeta pero eso no quiere decir que vayamos a dejar a un lado aquellas personas que en este caso son bodegueros que hacen un trabajo con tarina que hacen un trabajo especial con sacrificio porque de momento apenas esto a nivel gubernamental se está empezando a mover para empezar a conseguir certificaciones es muy complicado pero la gente ya es es un hecho que ya lo está haciendo tenemos tres vías completamente diferentes para ir de donde nos vamos escólogos por ejemplo nos vamos a Austria que mucha gente dirá que por qué por qué no si sabemos que hay una bodega pequeña en donde tiene una filosofía muy parecida a la nuestra que hoy en día no tiene certificaciones porque económicamente no puede no puede hacerlo pero detrás hay mucho cariño hay mucha intención hay un cuidado impresionante acerca de lo que es el dinero y en Austria en la parte norte hay una pequeña zona que es la zona de Bajau en este caso es un vino blanco que se llama Bajau de una variedad autóctona eso sí es importante para nosotros porque con una variedad autóctona habla de su origen son vinos que hablan de la fruta son vinos que hablan del suelo son vinos que hablan de su propio ambiente la variedad una de las variedades locales de ahí que es de donde los valeninos se llama Feltina es una variedad que es helvácea es floral es cítrica es mineral el esparro es una de las cosas más complicadas de variedad porque reacciona dentro de la vida hay más de 500 sustancias químicas naturales durante el proceso de enfermedad entonces muchas veces es complicado encontrar el virus de algo para que para que enaltezca el plato y después el plato enaltece el vino eso es muy importante es un vino de aperitivo es un vino con una acidez bastante intensa y mineral otras cíclicas y otras minerales por lo cual va acompañar perfectamente al esparro nos quedamos en Alicante que hay un ministro escolar de Teorio Mendoza para mí Teorio Mendoza es un referente en Alicante y aparte es un aerólogo es un viticultor visional que lleva más de 30 años que lleva más de 30 años trabajando en el agua de la familia con su padre Enrique Mendoza ella hace unos 6 años decidió poner un proyecto personal y se lanzó después de tantos años consiguiendo todo lo que yo creo que Pepe nos ha ayudado a que los vinos de Alicante sean referentes a día de hoy en España se lanzó a su proyecto personal hace unos 6 años en Pladegiver Casar y Colar no es anular completamente pero sí una filosofía muy clara que se saleja a la casa que es trabajar y elaborar el vino en el viñero y no en la modera intervención mínima respetar el medioambiente todo lo que el vino de la tierra te da tú se lo tienes que regresar como harina trabajando en ella amonándola dándole tiempo y al final en la modera únicamente regresar que todo marcha y si hay que corregir alguna cosa se corrigir sin necesidad de admitir los niños y yo creo que también yo hablaba también de modas que eso es un tema muy importante en el mundo de vino también hay modas y actualmente y afortunadamente la moda va a productos saludables sostenibles cada día hay más bodegas que se están convirtiendo en sostenibles eso es muy importante medioambiente se preocupa por las personas que trabajan en el proyecto se preocupa con las personas a las que va destinadas destinado el producto y sobre todo también todo antinio te hace que todo funcione cuando acabas del círculo en este caso este plato hay un mínimo parcelario de bementosa que es giro de la barriga y de barriga que es una variedad local de Alicante hay dos veces de barriga pero es una barriga muy grande con lo cual no se pretende una gran apontación que serían los aromas terciarios de la barriga sino respetar en primer plano lo que vamos a tener son las características del agua hay matices frutales por supuesto pero después hay matices falsos que esos matices los hagan del medioambiente todo eso lo cuenta ¿eh? lo que estamos en la medicina ¿no? cerramos con el último mario perfecto la experiencia de la astronómica perfecto perfecto bueno terminamos en Málaga con los que nos se... Málaga malaga perdona malaga sí así es yo creo que una de las variedades más interesantes es el salmoscalero y en este caso nos enviamos a la barriga de Corzordones con su amigo Victoria Nº2 es un saldo de la ecotria que es una variedad impresionante de la zona matices florales matices dulces matices también naturales y va acompañado a la perfección a comer con esta diaposición otra vez que te hace un último mensaje gratidísimo y por cierto a las cuatro si queréis seguir escuchándola creo que participas en formular lo que no es sostenible es insostenible ahí estamos no habrá gastronomía de lujo en el futuro si no es sostenible el lujo es sostenible ese es el mensaje para que si no es sostenible con esta diaposición de la ciudad al distante de la ciudad 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 y de la ciudad muchas gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.